Entre las facturas que los responsables de Limusa consideran como falsas figuran además recargas para teléfonos móviles, una televisión instalada en un domicilio particular, un navegador, un teléfono fijo para el vehículo particular del exdirector, así como una serie de ventas al contado sin identificar de todo ello, daba cuenta hoy el edil responsable de Limusa, Melchor Morales. Tenemos facturas, facturas falsas, del orden de 50, más de 50 facturas, telefonía móvil, más de 12.000 euros en teléfonos móviles de adquisición, juegos Playstation, televisiones de pantalla plana, DVDs portátiles, en fin, hemos aportado una infinidad de datos que se dependen del sumario, datos relevantes e importantes con cantidades imputadas al señor Gileguino. Según Morales, los ciudadanos deben exigir ahora al PSOE que asuma su culpa y su responsabilidad por el desastre que provocó en Limusa, y dice que es realmente difícil creer que los políticos socialistas no se enteraran de este asunto. También ha manifestado que los lorquinos están esperando que este partido diga qué es lo que estuvieran haciendo con Limusa, ya que, según él, miraron para otro lado cuando las irregularidades afloraban por doquier, según el responsable de la empresa municipal de Limusa, Melchor Morales.